2, y 1, 2, 3, 4, 1 Como si toda la vida le parecara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción juntaba su luz con su huevo Y decía hay niños que mantener Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho Que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si toda la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Concepción eleva la vista al cielo Para mi traigo hay niños que mantener Oye ahora mira Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va diciéndole al Señor Bendito me Ayúdame a búscame pana cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al fin Le diciéndole al niño Y dice 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 Quien que yo sea allá abajo Pero nadie tiene que ver Yo también tengo el derecho De mis hijos cuando tener y comer Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al niño que mantener No me llore No, no, no me llores más Zumba pa'lante, cobarde, no te queda tal Que el Señor te va a ayudar Concepción, te lleva la vida al cielo Va brindando, hay tibia que mantener Dile a mi hijo, por favor No me llores más Y no te lamentes Concepción, te lleva la vida al cielo Va brindando, hay tibia que mantener Papo, de la pérdida del sur Ese es, Papoluca, Naceres No me llores más 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 Y no me llores más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!